En honor a los periodistas, la revista Semana y el Grupo Argos entregarán mañana 25 de noviembre el Premio del Periodismo Regional, el país contado desde las regiones. Estas nominaciones son para todos esos periodistas que desde sus territorios no solo hacen el registro de lo que ocurre en sus comunidades, sino que se convierten en la voz de las personas que viven en lugares apartados. El canal comunitario TV San Jorge, con el trabajo realizado por uno de sus periodistas, Giovanni Mejía Cantor, quedó como finalista a Mejor Crónica o Reportaje de Televisión, con un cubrimiento de todo lo que ocurre en el Catatumbo. El trabajo realizado en el Refugio Humanitario tiene a nuestro canal comunitario participando en uno de los mejores premios del periodismo a nivel nacional.